De 734 hospitales que han sido designados para el manejo de COVID, tenemos 707 que notificaron en las últimas 24 horas su ocupación hospitalaria y que representan 14 mil 144 camas disponibles y 8 mil 435 que están ocupadas, son 37 por ciento de la suma de esos dos números. La siguiente. En esta gráfica de barras que representa los porcentajes de ocupación, vemos en el extremo derecho con las letras NAC, la magnitud nacional de la ocupación hospitalaria y es 37 por ciento en conjunto para toda la suma de estos hospitales y sus camas. Y si lo vemos por entidad federativa, empezando por el sitio con la mayor ocupación hospitalaria, es la Ciudad de México, 73 por ciento ocupada, le sigue el Estado de México, 58 por ciento, Guerrero, 54, Baja California, 52, Sinaloa, 45 y así respectivamente. La siguiente. Estas son la ocupación de camas que han sido destinadas para pacientes críticamente enfermos, primariamente las unidades de terapia intensiva y, en segundo lugar, las que fueron reconvertidas para recibir a pacientes en estado crítico. Les recuerdo que empezamos con mil 400 camas en existencia en nuestro Sistema Nacional de Salud y gracias a los distintos esfuerzos de expansión y reconversión hemos llegado a más de ocho mil 500 camas para personas críticamente enfermas. Y el sitio más ocupado ahorita es Sinaloa, le sigue Baja California, le sigue el Estado de México y ahora está la Ciudad de México con 56 por ciento. En terapia intensiva ya no es la Ciudad de México el sitio con la mayor ocupación hospitalaria, lo cual puede ser una señal aún temprana, pero del inicio de la estabilización de la curva epidémica. La siguiente.